Lo ideal es que lleguemos a 10 con 20 sin ningún problema. ¿Y cuándo se decide eso? No ya, apenas se entregan los planos batimétricos finales, el capitán de Puerto de Criarra también toma la decisión de aumentar el canal. Lo bueno que se vio que también no hay problemas para entrar y salir de embarcaciones al mismo tiempo, o sea el ancho es perfecto en el canal. Si ustedes mismos se dieron cuenta, hay dos embarcaciones pasando una al lado de la otra sin ningún inconveniente. Tenemos un ancho y una profundidad preestablecidas, las cuales se están cumpliendo en este momento. Lo cual nos garantiza que el puerto de Barranquilla puede operar en cualquier día y noche 24 horas y con dos barcos al mismo tiempo. Bueno, estamos terminando el 11 de junio la primera etapa del proyecto, que es la etapa de preconstrucción, la cual finaliza el 11 de junio de 2016. En este momento ya tenemos los planos definitivos de las obras de encauzamiento que se van a hacer entre Barranca Bermeja y Puerto Salgar. Las cuales ya tienen la no objeción por parte de Barranca Bermeja, lo cual quiere decir que pueden iniciar construcción sin ningún inconveniente. Capitán, usted anunció que iban a hacerse unas reparaciones de obras hidráulicas en Polones y el dique direccional. ¿Cuándo arranca esto? Sí, ya tenemos los estudios previos listos. Vamos a iniciar. Son más o menos 45 días que me voy a hacer la licitación pública. Se va a dar una licitación y esperamos que prontamente, en menos de dos meses, estar llamándolos a ustedes a iniciar obras tan importantes para el mantenimiento de las estructuras hidráulicas del puerto de Barranquilla. ¿Son grandes los boquetes en esos dos? No, en realidad no son muy grandes, pero lo que sí se ha recortado son los espolones laterales que hay de los tajamares, los cuales son de protección del mismo tajamar. Hay que llevarlos a su punto original.